Durante dos días la FND desarrolló en el Departamento del Meta, bajo liderazgo de nuestra Subdirectora de Acuerdos y Convenios y Líder Nacional del Programa Anticontrabando, Michelle Figueroa, el Encuentro Anticontrabando Región Llanos, evento que reunió a secretarios de Hacienda, jefes de renta y líderes de grupos operativos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía, Meta, Vopés y Bichada, con el propósito de fortalecer las estrategias regionales en beneficio de la lucha contra el contrabando. Esta jornada interinstitucional contó con la participación de la Policía Fiscal y Aduanera, la Cijín, la Unidad de Licores del Meta y la Philip Morris International, generando un espacio de co-creación de estrategias regionales para fortalecer la lucha contra este delito que afecta a las finanzas departamentales y pone en riesgo el desarrollo de proyectos sociales. Nuestro director Didier Tavera, los secretarios del Interior y Seguridad Departamental y los subdirectores de la Federación Nacional de Departamentos participan en el Diplomado de Estrategia, Seguridad y Defensa Nacional, que se realiza junto a la Fundación Conrad Adenauer y la Escuela Superior de Guerra, con el propósito de brindar vasos sólidas a los líderes territoriales en materia de seguridad y formulación de estrategias para salvaguardar la soberanía y mantener la seguridad de los territorios. Acompañamos al Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Transparencia, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación en la firma de la Alianza para el Desarrollo de las Regiones Regalías con Transparencia, iniciativa que busca fomentar la veeduría en los procesos de inversión de recursos de regalías, garantizando espacios de participación, transparencia y control en todos los proyectos financiados a través del Sistema General de Regalías. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Nicolás García, y el director ejecutivo, Didier Tavera, acompañaron al presidente de la República, Iván Duque, en la inauguración de la primera Destilería Artesanal de Colombia, un proyecto que nació gracias a la recién sancionada Ley de Panela y que beneficiará a más de 250.000 familias paneleras, brindando nuevas oportunidades de fortalecimiento económico a partir del ron y los licores artesanales. Durante los actos conmemorativos realizados en el Puente de Boyacá por el Bicentenario de la Creación del Departamento, el gobernador Ramiro Barragán confirió la condecoración Orden Bicentenario de la Batalla de Boyacá en el grado de Collar de Plata a la secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos, Lida Consuelo Figueroa. Esa condecoración exalta sus méritos y aportes en pro del desarrollo del departamento, así como la proyección de la mujer boyacense a nivel nacional.